Wow Bro, eres bien celoso tu amigo, ¿no? Bien celoso es tu amigo, pucha de la madre Ve Andara Fuera de mi camino Mi ulti esta lista Aquí Esta la spike aca WTF Creo que ya no esta ahi Ya no esta ahi Se esta yendo para Estas seguro que se esta yendo para? Si ya estan entrando y estan plantando Ah ok, no pues Ay no me puedo creer Ay no me puedo creer Como te va a ganar ese asno de mierda Punto y gana Nunca pensé decir esto Pero Jet Diff Nunca pensé decir esto Menos de ti Peh huevo Puta mal Que he visto grandes jugadas hoy día Que Тanächst Custina de va a ir para aqui Rompen el muro Flecha de even Hay Tira mal los dos set escape Plantan Ya se metió Reina 96 Reina No se apurtó Car 만나 We will play F en el chat Hoy me quedé a dos puntitos de bajar Voy a cambiar las skins con estas skins Bueno no soy yo verdad pero A ver por si acaso no vaya a ser